Como parte del compromiso con las comunidades de su área de influencia, ESA hizo entrega de algunas obras complementarias en los barrios comuneros y la independencia de Bucaramanga. El tendido del cable soterrado y algunas obras necesarias para el fortalecimiento del sistema eléctrico del área metropolitana de Bucaramanga, pasaron por estos dos barrios, que hoy han sido compensados con la entrega de dos contenedores de residuos y el mantenimiento del frente de seguridad, además de la remodelación del salón comunal y de un parque recreativo, obras que mejoran la calidad de vida de las familias de esta zona. La obra está complementada en la conexión entre cuatro subestaciones, subestación Palos principal con Ucos y Florida. Estas obras se hacen complementarias para mejorar el sistema eléctrico de la región. Agradecemos a la electrificadora Santander y a su proyecto de expansión de líneas de palos principal a Florida Blanca. Está beneficiando al barrio porque con la responsabilidad social empresarial que tiene la electrificadora nos ha colaborado con la remodelación y ampliación del frente de seguridad. En ESA seguimos trabajando para optimizar nuestro servicio y mejorar la calidad de vida de los santandereanos. ESA, energía que transforma.